bueno entonces nos vamos ahora con quien fue el mal actor ralph y yo sé que te estás salivando aquí usualmente le damos a yo que empiece pero ralph y adelante adelante ha servido charles brunson o sea sin yoki no no hay para dónde tenía mayor rango de expresión la moto a ver yo tú concuerdas tú concuerdas yo no tengo mi lista yo yo sí lo tengo mi lista pero pero yo yo les trae una propuesta del combo de esos dos de charles brunson y john layton porque el otro oh danny danny no sé yo decía no 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 el otro tampoco john layton tampoco ralph y estaba en el mismo barco y más directamente en el mismo bote pero ojo john layton versus charles brunson nivel de fama nivel de notoriedad si está pero es que para mí es un combo porque que los dos era yo me imagino lo sea un director digamos a pues viendo todos actuando una escena bueno es el niño es el niño que hace el pasto y el niño que hace el árbol en la escena cuando estaban y se salieron digamos del túnel durante la fuga y estaba charles contra la pared como que y entonces y john leito estaba al lado como que oh danny danny vamos danny yo sea no no como es posible que un directo esté o sea haciendo este peliculón y se y se manda esa escena con este par no era cuando todavía era permitido todas esas malas actuaciones de acuerdo bueno pero 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 es que para mí es un combo la verdad que un combo ese sí o sea porque lo lo de angus lenny también lo que lo que pasa es que angus lenny se le despacharon al rápido en la película y no me gustó tampoco damos su actuación mucho pero para mí estos dos porque es que la verdad es que los los demás no les vi ni un paso en falso a nadie yo 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 les tengo un par aquí también para para debatir a ver que robert graff no me diga que robert graff no 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 ah ok pero son no 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 son digamos a través de toda la película son por ciertas cosas que hacen uno y otro por ciertas cosas que no me cierran y lo vamos a ejecutir james coburn por su acento uno no uno es day mccallum por su muerte por la muerte o sea hay que darle crédito yo porque puedo dejar que lo hiciera un doble esa claro cuando se tiró pero ya después me refiero cuando se murió o sea cuando se murió fue como marion cotillar en the dark night rises o sea ese nivel de mala ese nivel de mala la muerte y el otro que tengo ok yo no sé si yo estoy yo no sé si es que yo soy el que estoy en el corrector pero me parece que lo que tenía donald pleasance era miopía right no estaba ciego creo que aquí todo bueno no no sé si rafi pero fredo y yo usamos gafas y estamos un poquito segato y todos sabemos que los que tienen un poco de no de miopía o o desvicia o lo que sea nadie anda con los ojos pelados así como si fuera un ciego y eso era lo que hacía donald pleasance y eso no me gustó o sea me lo aguantó un ratito y después que no 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 o sea con esos ojos pelados tú no estás ciego o sea que nada más le faltan como los lentes oscuros sí de hecho de hecho la gente que no ve bien para enfocar entre cierre los ojos exactamente eso es lo que va a decir lo que está haciendo rafi ahorita exacto eso es que tiene sueño y a las dos opciones respondo sí exacto lo que a todos los que no vemos cuando no tenemos los lentes puestos lo que hacemos es cerrar los ojos no pelarlos así o sea esa era la actuación de alguien estaba ciego no que alguien estaba miopía entonces eso me molestó esa actuación o sea no la actuación pues esa parte esa representación de alguien que tenía miopía ok vale el punto creo que eso hubiera caído mejor en otra categoría yo en vez digamos de esta porque a mí me gustó muchísimo la actuación de donald pleasance es que a mí también salvo esas partes más deprimido al mal actor eran como partes o sea esa parte pues bueno porque estás actuando mal de ciego estás actuando mal votemos entonces votemos porque necesitamos un ganador ¿quién se lo lleva? rafi empecemos contigo por lo que ha dicho Charles Bronson sin Yoki o sea la idea del combo no les agradó o sea Charles Bronson se lo lleva las categorías para uno aceptaría el combo pero la categoría es para uno y pienso que Charles Bronson resalta más ok sí no no totalmente de acuerdo el acento polaco pésimo pésimo también o sea digamos eso sí o sea Charles Bronson yo no sé no 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 lo entiendo o sea bueno por lo menos ya sabemos por 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 qué fue o sea un actor que era héroe de acción ¿cierto? exacto y que ese ese no estuvo ni siquiera cerca recibió una nominación digamos por su actuación por su actuación la verdad una lástima porque siempre me cayó bien Charles Bronson pero no aquí que va oiga ¿saben que cuando en qué películas que hablan digamos de Charles Bronson? ah sí en en Reservoir Dogs en Reservoir Dogs que están hablando de Madonna que él está digamos sí que el tipo tiene digamos un tema bien grande que está como Charles Johnson cavando túneles en el gran escape y el gran escape sí entonces es tremenda línea tremenda línea pero bueno bueno repete entonces Charles Bronson gana el premio como el mal actor en el gran escape por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos gracias